Carlos Alcaraz ya conoce el que será su primer rival en el torneo de Río en Brasil, aterrizado ayer, 18 de febrero. Hoy va a tener algunos actos promocionales ahí en Río, donde, pues como siempre, cada vez que llega un torneo, pues todo el mundo quiere, ¿no?, un poquito de Cárritos Alcaraz. Y aquí en este vídeo vamos a analizar un poco el que será su partido debut. Amigo Diego, muy buenas. Está programado para este martes, 20 de febrero. Lo que sucede es que, claro, da lluvia para toda la semana a priori en Brasil, en Río de Janeiro. Así que vamos a ver si va a poder debutar el martes en primer lugar. Luego es muy probable que tampoco se pueda jugar ni siquiera el miércoles. Ya esto lo iremos viendo a saber cuándo se juega este partido, pero es algo que también habrá que tener en cuenta. En definitiva, vamos a analizar lo que será el primer partido de Carlos Alcaraz después del revés que sufrió en Buenos Aires. Así que es importante. Sí, Bordón y cuenta nueva. Creo que es muy ilusionante volver a Río de Janeiro, que es un torneo importante para Carlos. El año pasado no pudo ganarlo con esa final agónica con Nordic, con problemas musculares, pero ya sabe lo que es levantar ahí el título, se siente cómodo. Y creo que llega con más urgencias de las que todos esperábamos y con la necesidad de recuperar un poco su mejor tenis y esa alegría en el juego que parece haber perdido. Lo de la lluvia es un problema, la verdad. Tener ese nivel de no saber cuándo debutas puede ser complicado. Pero quizás este vídeo se convierta en el más mismo de la historia del mundo de Bren, José, porque está vigente durante días. Hasta que la lluvia nos permita jugarlo. Así que vamos a analizarlo bien. Es que si nos ponemos a mirar realmente un poco el tema del tiempo, es que no puede jugar hasta el jueves. Es que es probable. Esto ha pasado ya a veces. Luego es verdad que hay siempre pronóstico de lluvia y luego es muy cambiante. Es muy cambiante porque cae un tormentón y luego sale el sol. Entonces quizás por ahí lo vayan pudiendo sacar adelante. Bueno, lo que sí seguro es que el martes ha dado lluvia para todo el día. Todo muy fuerte a partir de las 6 de la tarde, que es cuando Alcaraz debutaría sobre las 7 de la tarde ahora en Río de Janeiro. Entonces, como digo, difícil que debute el martes. Luego el miércoles lo mismo. Sigue la lluvia. El jueves también. O sea, a lo mejor se juega por tirones. La lluvia te permite jugar media hora. Luego otro día 20 minutos. Otro una hora. No sé. En definitiva, iremos viendo cuando juega Carlitos. En primer lugar, su rival. En este caso es Tiago Monteiro, el jugador local que ha entrado en el cuadro por una invitación porque por ranking no le daba. Tiago Monteiro, de 29 años, zurdito. Ya lo estáis viendo. Zurdo. Bueno, cuéntame un poquillo alguna cosilla sobre Tiago Monteiro, amigo Diego, para conocer un poquito quién podrá ser el rival de... ¿Quién será, en este caso, el primer rival de Carlitos en Río? Bueno, pues un clásico de la gira de tierra batida sudamericana. Actualmente es el 117 del mundo. Por eso no le daba para entrar directo en el cuadro. Pero es verdad que es un jugador que se me ha acostumbrado a estar más arriba. Él ha sido top 100 durante bastante tiempo. Llegó a ser número 61 del mundo en 2022. Y ahora ha perdido un poco de jerarquía porque en 2021 estuvo algo rectangular y tuvo una lesión en el último torneo del año en Punta del Esne, jugando a la final con Facundo Díaz Acosta. Fíjate cómo son las cosas. Ahí se lesionó. Pones no ha estado unos meses fuera. No ha podido competir en Australia. Y bueno, ahora está volviendo. Creo que quizás no llegue con el mejor estado de forma porque apenas ha podido disfrutar 4 o 5 partidos antes de ese enorme partido de janeiro. Y como le digo, José, es un claro especialista en esta superficie. Prueba de ello es que de los 81 partidos que ha ganado en el circuito ADP a nivel profesional, 54 de ellos han sido en Arcilla. Así que estructura la mayor parte de su calendario y de su cardena en esta superficie. El año del janeiro lo más que ha conseguido fueron los cuartos de final en 2017. No ha podido ganar en otra edición más de dos partidos seguidos. Y en Grand Slams el único torneo donde ha llegado a tercera ronda fue el golangardeo. Y un golangardeo especial como fue el de 2020 con aquellas condiciones de humedad y frescor. Llegó a tercera ronda y esto le demuestra que se desempeña bien en circunstancias de humedad como las que vamos a vivir esta semana en Brasil. Así que no puede desmiginarse de Carlisle. A ver, evidentemente Carlos es muy favorito. Muy favorito, es ultra mega favorito. Pero ¿qué pasa? Que claro, viene como viene y que ya incluso en Buenos Aires, Camilo Garabelli, incluso Andrea Babasori y sobre todo a Nico Yarri fueron rivales que le complicaron bastante en ciertos momentos de los partidos. Monteiro es un jugador canchero de arcilla y tiene un tenis que le puede llegar un poco a complicar las cosas teniendo en cuenta que es zurdo. Y que bueno, esa derecha cruzada que es el golpe favorito del brasileño va al revés de Carlitos. Que el revés de Carlitos ya lo vimos contra Yarri. Bien no está. No está en un buen momento. Pues por ahí si devuelve mucha bola dentro y sobre todo le carga al revés a Carlitos va a sufrir. Estas son las claves que hemos mencionado para Tiago Monteiro y analizamos un poquito más cómo puede ser este partido. La primera clave para el brasileño es atacar al resto. Los saques de Alcaraz están siendo bastante... Bueno, hay partidos con subidas y bajadas pero en líneas generales no está del todo bien. También atacar al resto con restos profundos y presionar a Carlitos es clave para el brasileño. En segundo hemos puesto esos drives altos al revés de Carlos. Ya sabéis, la derecha cruzada de Tiago Monteiro va al revés de Carlos Alcaraz. Entonces un drive alto al revés de Carlos puede sufrir por ahí. Porque además con la tierra ya sabéis que ese golpe de zurdito hace mucho daño. Sobre todo también con el tema del saco abierto. Y sobre todo minimizar errores. Devolver mucha bolita dentro para desesperar a Carlitos y que Carlos termine, que eso es lo que ya también le conocemos, por desesperarse y encontrar error. Sí, Monteiro se mueve muy bien. Es muy consistente de fondo de pista. Y es verdad que su drive es muy bueno. Porque ya no solo que sea zurdo y que naturalmente le va el golpe cruzado al revés de su contrincante. Sino que le mete mucha curva, mucho peso a la pelota. Y esto le hace muchas veces adquirir la iniciativa empezando las jugadas por ahí. Carlos tendrá que estar muy atento y no desesperarse. Porque este es el único jugador que si tú no estás bien, si tú no estás fino. Y empiezas a cometer errores y a perder un poco de terreno. Pues te puede complicar. Porque se mueve muy bien, mete mucha bola adentro. Y bueno, tiene experiencia. Y está muy cómodo en este tipo de pista. Pues esas son las claves para Tiago Monteiro. Vamos con un Alcaraz que nos dejó un poco sabor amargo en Buenos Aires. Él se fue diciendo en rueda de prensa que había jugado durante toda la semana no a su mejor nivel. Que tiene que leer mejor los partidos, sobre todo en los momentos importantes. Vamos a ver una nueva oportunidad. Un poco para desquitarse y ganar confianza. La primera clave que hemos puesto es dominar con su derecha. Evidentemente, intentar... Esto es un poco... Vale para uno como para el otro, ¿no? Bueno, si a Monteiro le decíamos que tiene que imponer su drive sobre el revés de Carlitos, pues lo mismo para Carlos, ¿no? Dominar con su derecha y por ahí... Es que, claro, es el golpe más débil del brasileño y le puede hacer daño con esa derecha cruzada. Así que si domina con su derecha, Carlitos en principio, el ritmo de bola que impone es mucho más alto que el de Tiago Monteiro. Y por ahí pues marcará diferencias. Es el segundo, ¿no? Sufrir con el saque es algo que es necesario, sobre todo en unas condiciones que va a ser muy difícil encontrar el winner. No estar sufriendo con el servicio y encontrar quizás algún punto gratis o que le quede una bola con el resto atacable para entrar en pista y subir a la red, por ejemplo. Es clave, ¿no? Y lo último, paciencia, porque ante Nico Jarry lo vimos, lo que sufrió desde el fondo se desesperó, sobre todo al final de ese 1-7, estaba ya cuando llegó incluso a tirar la raqueta. Así que un poco de paciencia porque Monteiro es un jugador que te va a devolver mucha bolita y te va a dar mucho ritmo desde el fondo. Sí, cuando Alcalá no está inspirado le cuesta mucho encontrar esa bola media con la que pueda hacer daño a Zurdival sin asumir excesivo riesgo. Esto es lo que le faltó con Jardy y, bueno, tiene que intentar encontrarlo, ¿no? Encontrar ese ritmo de pelota que le permita mover a Zurdival sin necesidad de buscar el golpe ganador de primeras. Tiene muchos más argumentos técnicos y tácticos que Monteiro, pero si toma malas decisiones en la pista se le puede complicar. Así que debe encontrar ese equilibrio, no tener miedo en tirar derechas paralelas también después de abrir la pista por el lado del revés del jugador brasileño. Y, en definitiva, por encontrarse un poco consigo mismo y con una versión competitiva mejor de la que vimos en Buenos Aires. En cuanto a las predicciones, amigo Diego, ¿opciona la sorpresa o gana Carlitos fácil? No, yo creo que tiene que ganar Carlos. Vamos, sería ya algo un poquito preocupante si pierde este partido. Así que quizá le cueste un poco entrar, el primer set pueda ser algo más fardagoso, pero yo creo que debería ganar Carlos en dos. Yo también opino que ganara Carlos en dos. Tampoco descarto el primer set, un típico 7-5, 7-6, algo de eso. Que siempre entrar en los torneos cuesta, condiciones muy pesadas además. Es que vuelvo a repetir, condiciones muy pesadas, va a ser difícil mover la bola, encontrar el winner. Y eso a Carlitos no le gusta tampoco del todo, así que vamos a ver. Amigos, ahora vosotros aquí abajo en comentarios nos dejáis vuestras predicciones para este partido. Y ya sabéis, hármanos de paciencia vosotros también, porque va a ser complicado seguir las andanzas de Carlitos en este torneo por culpa de la lluvia. Amigo Diego, muchas gracias y nos vemos en más vídeos. Hasta pronto. Genial, adiós.